Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Te haría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí No te pasaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Mirarte cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, atrevarte a mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Y tu locura es mi ciencia Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia Y tu locura es mi ciencia Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí